Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, os traigo la reseña de un libro. Un libro que está entre mis eternos pendientes del 2020, que llevaba meses en mi estantería. Espero que no haya hecho un año, pero llevaba unos cuantos meses en mi estantería y por fin, por fin, este año, llegó el momento, le di la oportunidad y es que vengo a hablaros, amigos y amigas, de Hielo y Plata, de Alena Pons. Vamos a ver, yo este libro tenía muchas ganas de leerlo desde que sabía que era patinaje sobre hielo. Más concretamente, resumido por mi amiga Aurora, salseo sobre hielo. O sea, yo ahí ya dije, yo ya, ¿vale? Lo necesito, deme dos. ¿Qué pasa? Que yo este año, antes que este libro, me leí Royalty Witches, la esencia de la Aurora, de Alena Pons y Laia López. Y yo con eso dije, que pare el mundo, que me bajo. Eso fue un 5 de 5, me flipó la historia, me maravilló. Y claro, luego caí en que yo ya tenía en mi estantería otra historia pendiente de una de las autoras. Y dije, pues me lo tengo que leer. 10 de 10. No puedo deciros más, ya lo he comentado en traesura, lo he comentado aquí en algún momento. Y si no lo he comentado, os lo desvelo ahora. Mira, me ha flipado. Voy a contaros qué tal, pero ya puedo deciros que no puedo ser imparcial porque esta gente se ha llevado un trozo de mi corazón. Un trocito de mi alma la tienen, la tienen. Y esto es así. La protagonista de esta historia se llama Marilla, Marilla Villamarín, que desde muy pequeña se ha dedicado al patinaje sobre hielo, al patinaje artístico. Y es una deportista de élite, le dedica muchísimas horas a entrenar, más entrenar, más entrenar, porque su sueño es ser una de las mejores del mundo. Y el problema es que la competencia le llega incluso a casa, porque su mayor rival es su hermana mayor, Nastia. El problema de Marilla es que siempre va tras la sombra de su hermana, es decir, su hermana le saca dos años, entonces Nastia siempre tiene que tener sus mismos trajes, sus mismas coreografías, sus mismos entrenadores, es decir, nunca le dan la oportunidad de lucirse por sí misma, de crear su propia coreografía, de demostrar su valía. Tiene que ser una Nastia 2.0 y llega un momento que obviamente se cansa. Hasta que un día llega una competición bastante importante de cara a toda la temporada, los mundiales, etcétera, 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 lo que nunca ha tenido opción. Y Marilla dice, bueno, ya sabemos lo que hago y lo que pasa cuando hago la versión 2.0 de mi hermana. ¿Qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si cambio yo las cosas? Decide hacer una cosa distinta cuando llega el momento de su actuación y pasan cosas, cosas buenas y cosas malas. Este libro trata un montón de temas, trata la familia, trata a los amigos, esa familia que se elige. Habla de lo durísimo que tiene que ser dedicarse a este deporte tan complejo, al miedo a las lesiones, al miedo a defraudar, al miedo a no llegar al nivel que se supone que tienes que llegar y a mí de verdad que me ha encantado. Soy fan del patinaje sobre hielo, ya lo sabéis, lo he comentado en varias ocasiones y no sabía cómo hasta ahora he dado opción a no conocer esta historia. Porque de verdad que es que no defrauda. Porque además me mola muchísimo que a lo largo de la historia que nos va contando desde el punto de vista de Amarilla, también lo va intercalando con publicaciones de Instagram, mensajes de WhatsApp, blogs de patinaje, rollo Cosigirl. Me mola muchísimo porque al final te mete totalmente en la historia, no solamente desde el punto de vista de la protagonista, sino de la gente de fuera, de compañeros suyos, de su hermana, de su madre, de gente desconocida, gente que la sigue en redes, que primero le cae fatal y luego la adora, o al revés, que nunca la traga, que no quiere, que dicen que es una pantomima. De verdad que con este libro me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, me he enfadado mucho, porque hay un personaje dentro de esta historia que es para echarle de comer aparte, que me enfada mucho, 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 porque hace mucho daño a algunos de los personajes que hay en estas páginas y desgraciadamente es algo que pasa a diario en la vida de muchas personas, solo que esas personas no lo cuentan, pero es un personaje tan real, tan bien hecho, que duele. Así que no me enrollo más, 5 estrellas como 5 soles para los amantes del patinaje, para los amantes del salseo, para los amantes de la contemporánea, para quien quiera conocer una buena historia con personajes que crecen, con personajes que ves la diferencia de cómo han empezado a cómo terminan, creo que en este libro pasa casi un año, creo que es casi un año, y se ve perfectamente la evolución de muchos de sus personajes que dices, ¿quién te ha visto y quién te ve? Me gusta muchísimo, la forma de escribir de Alena Pons es una fantasía, temente desde el principio, no sé si tiene más libros publicados, pero si los tiene me los tengo que leer, os lo digo ya, me los tengo que leer y ojalá se animara a seguir haciendo más libros en este mundillo con esta gente porque daría muchísimo de sí y yo sería la primera en leerlo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!